Muchas gracias. La Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería ha convocado a su agremiado el día de hoy a tomar algunas discusiones. Es decir, definir qué procede, porque hasta el momento las autoridades de la Secretaría de Salud no han dado respuesta. También se va a definir si van o no a tomarse las áreas críticas, que es lo que más preocupa en la red hospitalaria del país. Vamos a escuchar a continuación a Wendy Reyes para que nos indique cuáles son los puntos que van a ser discutidos esta mañana. En este año nosotros estamos esperando que nos paguen lo que es el reajuste salarial del año 2021, 2022, 2023, así como el plus administrativo, que también es uno de nuestros derechos que aún no lo tenemos, verdad, como respuesta por parte de la Secretaría de Salud. Y son varias lo que nosotros estamos peleando como derechos. Wendy, hasta el momento pues todavía no tienen respuesta de las autoridades de gobierno en este caso en el área de salud. Hasta el momento no hemos tenido, verdad, una convocatoria oficial por parte de la Secretaría de Salud. Los puntos de forma puntual, a ver si nos indica qué se van a tratar esta mañana. Nosotros estamos tocando puntos torales como IPC desde 2021, 2023, plus administrativo, pago de bono de riesgo laboral. También nosotros estamos pidiendo lo que es el salario variable, zonaje y también los concursos administrativos para todas las instituciones donde elaboramos. ¿Se va a discutir el tema del cierre en quirófanos? ¿Ustedes en paro de labores? Nosotros no descartamos, verdad, lo que son las asambleas informativas y vamos a ir aumentando lo que son, verdad, obviamente las medidas, porque ya estamos cansadas de tanto, verdad, que no tenemos respuesta de parte de la Secretaría de Salud. Wendy, ¿contemplan cerrar quirófanos o áreas críticas en general? Nosotros estamos comprometidos con la población. Ellos saben, verdad, que nuestra atención es primordial dentro de todas las áreas de atención. Sin embargo, las áreas que nunca se descuidan son las áreas de unidad de cuidados intensivos, verdad, y emergencias. Gracias, Wendy Reyes. Ella es representante también de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Enfermería. Sin descuidar áreas críticas, el día de hoy se desarrolla la Asamblea Informativa y lo que reclaman ellas es el pago del zonaje, gracias a Dios, y la zona insular del país. También el aumento salarial, el pago de especialidades y también... Este es un informe especial. Muchas gracias. Seis de la mañana con treinta... Gracias.